¡Vámonos! Daniel, ¿puedes dar una vuelta? Pero tenéis que ir para que lo haga más rápido Mira Raquel, la tengo abocada porque Raquel se cansa el perro Pipo, Pipo toma, ven aquí Otra vuelta más, pero más rápido Tenéis que ir para más Acordaros que está el premio todavía pendiente ¡Pipo! 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 ¡Pipo!